¿Qué es lo que ve? Puedes decírmelo. Ya no siente ningún dolor. No has contestado a mi pregunta. ¿Quién la va a recibir en el más allá? ¿Serán los ángeles o Dios o el diablo o simplemente la nada? Será la nada, señor. La nada no puede ser. Mira a sus ojos. Su pobre cerebro está haciendo ahora el terrible descubrimiento. Se sumerge en el abismo de la nada. No. Me subleva nuestra impotencia para ayudarla. Porque es igual. Más suyo nuestro espanto. Pobre criatura. No puedo mirarla. No puedo mirarla.